Hola personas bellitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. En esta ocasión me ando arreglando porque voy a ir... Voy a ir... Bueno, quiero ir de compras. Mi mamá va a salir a arreglarse las uñas. Entonces se arreglan las uñas en una plaza. Y pues no sé, como que tengo ganas de gastar malamente porque ya he gastado mucho, ¿verdad? Pero no sé si sea la fecha, porque ya va a ser Navidad, pero pues yo tengo ganas de gastar. Entonces empecé este vlog ahorita que... Pues que me empecé a arreglar, la verdad. Me estoy poniendo... Me acabo de poner mi colágeno, ahora me voy a poner el contorno de ojos y así. Pero pues quería empezar este vlog porque... Pues nomás no he tenido ninguna razón para haberlo empezado así. Espero que la próxima vez que nos veamos, pues yo ya esté lista. Espero que estén teniendo un excelente día y nos vemos después. Bueno, pues ya terminé de arreglarme. Traía otro saco en el primer clip, pero sentí como que estaba muy largo y como que no le combinaba a la falda que traigo. Entonces me puse este que es más cortito. Déjenme ver si se ve. Vean, es cortito. Entonces sentí que le iba mejor a mi outfit del día. Como siempre yo, emo. Mi papá siempre me dice, ¿eres emo? ¿eres emo? Y yo sí, papá, soy emo. Y me dice que no los hemos... Esa moda ya pasó. Pero pues tengo el estilo de e-girl más o menos. Y que más les cuento. La neta, me gusta mucho mi estilo de e-girl. Y me encanta poder haberlo podido retomar. Porque ya saben, yo antes cuando... Pues cuando me casé y así me criticaban mucho por todo. Entonces... Me vestía supuestamente dentro de los parámetros de lo normal. Porque yo nunca fui normal. Ni lo seré, ni lo quiero ser. ¿Qué más les digo? Que hace... La semana pasada terminé de leer el otro libro. El de la... ¿Cómo se llama? Uno... El primero fue el hipótesis del amor. Ah, la química del amor. Ya lo terminé de leer. Y ¡ay no! Me encargué los libros en otro lugar. Error. No lo hubiera hecho. Me llegaron libros pirata. Entonces yo le dije a la muchacha que qué onda. Me dijo no hay devoluciones. Que ahí decía que era sin licencia. Y yo... Para empezar, en ningún momento yo leí que dijera sin licencia. Y aparte yo qué fregados voy a saber que sin licencia significaba pirata. ¿Verdad? A lo mejor yo soy muy ignorante. Total, me hizo el reembolso de un porcentaje. Y los volví a encargar. Ahora sí a... Buscalibre. Pero pues no me han llegado. Y yo ya estoy con la desesperación. Necesito leer algo. No puedo. Porque ya me había hecho mi... Mi rutina de... De leer unas tres horas al día. Bueno, unas seis horas al día. Pero... Necesito leer algo. Y pues ya quiero que lleguen mis libros. O sea, ayer marqué porque en la guía no me salía nada. Me dijeron que andaban por Tijuana. Entonces yo creo que me van a llegar como el lunes. Porque pues ahora es viernes. Y pues si ayer estaban en Tijuana. Dudo mucho que me lleguen hoy. Pero pues ya, ya los quiero. Y quiero pedirme más. Pero pues como les dije es al cargo. Ay, aparte. Una... Una niña muy linda. Seguidora del canal. Me dijo que me quería regalar unos libros. Y... Me regaló dos. Pero tampoco me han llegado. Así que muchas gracias, Pau. Por los libros. Y... ¿Qué más descuento? Pues ya. Ya estoy lista. Todavía no me voy a ir. Faltan como cuatro horas, ¿verdad? Pero pues prefiero estar lista. Para no sentir que... Que me presiono. Bueno. Entonces hasta aquí la charla del momento. Los veo después. Espero poderles grabar en la plaza. Porque la última vez que fui a la plaza. Se fue la luz en toda la plaza. Y no les puede grabar nadita. Así que los veo después. Bye. Los quiero. Ya estoy en una tienda. Escogiendo ropa. Pero hay música. Ya salí de la tienda. Bien cargada. Siempre que entres a tienda compro un montón de cosas. Así que ahora vamos a ir al café. Como suelo hacer. Mientras espero a que mi mamá le ponga las uñas. Hay música. Espero que no vaya a generar copyright. Pero tengo mucha sed. Pero sí es de agua. Y no tengo agua. Así que los veo en un rato por la música. Yo estoy en el café. Y la verdad no sé si es porque no he comido nada más que un cappuccino. Como a las 10 de la mañana. Pero me supo delicioso. O será que el muchacho que me atendió lo preparó bien rico. Y vean. Yo creo que les voy a hacer video de compras. Porque salí con una bolsa gigante. Posiblemente vaya a haber video de compras. Y luego miré más cosas. Y le dije a mi mamá. ¿Me compras ese? Es que miro un suéter. Ya sé. No tienen mis gustos. Pero es negro. Y trae muchos diamantitos de colores. Entonces. Ahorita que se haga las uñas. Le voy a decir. A ver si me lo quiere comprar. Porque yo ya me gasté mi presupuesto. Porque. Ah pues no les he contado. Pero me ordené un mueblecito pequeño. Como para poner mis. Los libros que estoy comprando. Y las poquitas cosas que tengo de BTS. Para no tenerlas en cajas. Así. Como que exhibirlas. Es chiquito. Es como una torre. Pero pues me costó. No me costó barato. Esas cosas aquí en Mexicali no son baratas. Entonces ahorita ya despilfaré mi presupuesto. Vamos a ver. Que me quiere comprar el Mazmiz. El Mazmiz siempre me quiere comprar cosas. Mazmiz es bueno. Pero bueno. Los dejo para disfrutar mi café. Antes de que salga Mazmiz. Porque quiere ir a tiendas. Bueno. Ya ando en otra tienda. En el área de ropa interior. Porque es donde hay menos gente. Y para poderles grabar. Mi mamá si me quiere comprar el suéter. Pero le dije que primero vinieramos aquí a Coppel. Porque le dije que a lo mejor había algo que me gustara más. Pero hasta el momento. No veo algo que me guste más. Espero que no me vayan a cerrar la tienda. O llevar su suéter. Porque era mi única talla. Pero pues. Ni modo. Lo decidí de esa manera. Y ahí está mi mamá con un carrito. Vean. Ya la vieron. Fue. Fue un flashback de mi mamá. Fue un. Pequeña. Una pequeña estrofa de mi mamá. Ya llegué a la casa. Y me estoy comiendo una nieve que me compró mi mamá. Esperen. Que se me caen. Ya se ve medio derretida. Pero es. Nieve de fresa. Con pie de queso. Con sneaker. Y. Que más. Pues. Acá tengo las bolsas de las compras que hice. Yo creo que. Voy a hacerles un video. De compras después. Ahorita no sé si vaya a hacer algo. Es viernes. Que más. Que más. Les cuento. Que. Ay. Miren. Déjen. Les enseño. Tengo que arreglar mi closet. Tengo. Todo. Un desastre. Mi amiga Adelina ya lo vio. Y desde entonces Adelina. Que. Que. Te lo mostré. No lo he arreglado. Quieren ver como tengo el desastre de mi mini closet. Es que aparte pues. Es un mini closet. Y ustedes ya saben por qué tengo mini closet. ¿Verdad? Porque millonaria no soy. Y tuve que empezar desde cero. Pero vean. Déjenles enseño. No están preparados para ver esto. Ay. Ay. Si es un desastre. Miren. Lo único que tengo de otros colores. Pero. Todo. Todo mi guardarropa es negro. Y debo acomodarlo. Miren. Este fue mi outfit del día de hoy. Ignoremos todo el desastre que está allá. Ustedes enfóquense en el outfit. Traigo. Un crop top de manga larga. Una falda que es. Imitación piel. Tela normal. Y un saquito. Y pues. Yo creo que ya no voy a hacer nada. Así que. Ay. Si está sucio. Yo creo que ya no voy a hacer nada. Así que hasta aquí voy a. Dejar el vlog. Si vieron cosas. Que no debieron ver. Lo siento mucho. Soy mujer y desordenada. A veces. Casi siempre. Pero bueno. No olviden que los quiero millones. Y son los mejores. Bye. Los quiero. Bye. Bye.